hola qué tal espero que estéis bien muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais bueno y por la paciencia de que a veces hubo bastantes reacciones y bueno dejo un poco así bueno para ir subiendo poco a poco los artistas vamos a escuchar una interpretación que me habéis pasado bueno una interpretación no una canción de santos real dare to hope en el oficial music vídeo así que vamos allá ¡Gracias! 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 Me ha encantado Me ha encantado Es que me ha encantado Dare to Hope Es que una letra muy bonita El sentimiento con que la canta La esencia que tiene Como... Como explicarles La tranquilidad La tranquilidad Y la paz que se siente Escuchando Dare to Hope El tono vocal que buza O sea, es que simplemente espectacular Para hacerte transmitir la letra Para hacerte transmitir tranquilidad Paz Es un sentimiento Bien bonito Que se siente Escuchando esta canción Y gracias a ustedes Ahora esta canción Se va a convertir en parte De... Parte de mi playlist Porque ahora la voy a escuchar Tanto que me tengo que aprender La letra Porque me ha gustado bastante Ya habíamos escuchado Unos temas de Santos Real Pero hace unos 10 o 13 años atrás Y esta la subió hace un mes Se nota muchísimo el cambio Pero se mantiene la esencia Y es lo que más me gusta De las bandas Que mantienen la esencia Durante años Y me gusta Saben Me gusta bastante esta canción Me ha gustado muchísimo Muchísimo Muchísimas gracias Por recomendarme Santos Real Porque... Voy aprendiendo Todos los artistas Que tenéis Como cantan Como lo hacen Lo que transmiten Y me hace sentir bastante feliz Que otras personas De otras partes del mundo Lo sigan conociendo Y siguen aprendiendo Como yo Aquí en este canal Así que muchísimas gracias Esto es por ustedes Así que dejarme Todas las recomendaciones Y tener un poco de paciencia Que se llena de comentarios Pero los voy guardando Y leyendo Así que nos vemos En la próxima Bye